En conjunto, no soy yo quien pueda decir cuándo y cómo y sobre todo antes de hacer cualquier tipo de acción de ese tipo, yo creo que nosotros ahora acabamos de enviarles a hacer un operativo de pruebas de PCR en la comunidad para tener una idea de cómo andamos. Se ha planteado que se flexibilice el toque de queda en las zonas turísticas del país a propósito de la apertura de las actividades de esa industria a partir del primero de octubre.